Vídeo, buenos días a todos, un nuevo video para que nada se te vaya a estar en Roblox y les voy a enseñar un nuevo ítem que se va a poder conseguir totalmente gratis del evento Bloxy Awards, así es Así que antes de empezar me gustaría mucho que se suscriban y activa la campanita para no perderse ningún video de este evento, promocodes y demás eventos Bien, RBX News nos dice lo siguiente, decidir votar ganar, vota en el Roblox Premios Bloxy, o sea el evento para ganar el pin Bloxy ¿Qué significa esto? Bien, que en el evento Bloxy Awards, como saben, es un evento en donde tenemos que votar por los mejores juegos, por los mejores desarrolladores Bien, al votar por eso nos van a dar este pin totalmente gratis chicos, así es, así que ¿Cómo se consigue? Simplemente votando, cuando habiliten las votaciones, yo voy a estar subiendo un video Acá va a aparecer el evento Bloxy Awards, votamos y nos van a dar este pin totalmente gratis, así que chicos, activen la campanita Activen la campanita y cuando suba el video les va a estar avisando, así que nada, ahora sí, nos vemos en el próximo video ¡Bah!